Bueno, estamos acá en el búnker de un país gente progresista, donde hay mucha alegría. También estamos con Chermo y Marco. Muchísima alegría. Bueno, muy buenas noches. Sí, estamos muy felices y muy contentos por las elecciones que hemos hecho. Felicitamos a Daniel Espadone que ha ganado la interna, pero hicimos una interna espectacular. Cuando nosotros nos presentamos como lista, nadie pensaba que íbamos a sacar el porcentaje que hemos sacado. Hicimos una elección realmente increíble. Estamos muy felices, muy contentos. Pusimos un candidato que nadie creía en él. Armamos un grupo de trabajo impresionante. Todos los días fue una fiesta y hoy el progresista, a pesar de haber perdido la interna, pero logramos lo que nosotros queríamos, el objetivo, va a ser de fiesta. Y Lobby Salvanilla trajo un resultado impresionante en GAN. Y bueno, estamos muy felices, muy contentos. Y esto recién empieza y creemos que esto es a proyecto y vamos a seguir adelante. Bueno, los vemos que están muy contentos. Bueno, sí, la verdad que, como dice Guille, este grupo se formó casi de la nada porque éramos un grupo que nos conocíamos, recién nos conocíamos, por lo menos yo. Hay gente que ya militaba de año, pero éramos muchos nuevos. Y bueno, la verdad que la expectativa fue muy grande porque no pensábamos que íbamos a hacer este logro. Y yo, más que nada, quisiera agradecer a toda la gente de GAN, toda la gente que me apoyó, porque bueno, ya hicimos una muy buena elección, hemos ganado. Y bueno, eso se lo agradezco a la gente de GAN. Y bueno, como decía Guille, también quiero agradecer al grupo que me dio la oportunidad de estar con ellos. Y que bueno, que hoy creo que el objetivo se cumplió. Y bueno, vamos a seguir trabajando duro para que en las próximas tengamos más gente. Así que agradecido a toda la gente. Y bueno, al grupo este que es maravilloso, la verdad que me siento como si fuera mi familia. Es el grupo que más está festejando. Estamos, bueno, ahora vamos a festejar, porque esto fue un triunfo para nosotros. Así que el festejo va a ser para todos. Así que, gracias. Bueno, tenemos que decir, Guille, que son súper alegres, que están realmente con un festejo muy importante. Y mucha gente. Y sí, estamos muy felices, muy contentos. Como dijimos, nadie creía que íbamos a hacer esta elección. Y siempre cuando hay una elección, estamos en democracia. Y eso es importantísimo. Es importantísimo en el país que podamos votar, que el pueblo pueda elegir. Y bueno, siempre este grupo se caracterizó por eso. Por alegría, por transmitirle a la gente esa sensación. Y hoy, más que nunca, estamos felices. Estamos muy felices. Gracias al pueblo de Salto. Gracias a todos por haber confiado en nosotros. Y vamos, como dijo Lobby, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir trabajando. Porque esa es la misión nuestra de todos los días. Como dijimos nosotros, para una ciudad inclusiva. Para un Salto, ciudad inclusiva.